hola hola cómo están hoy día tenemos un nuevo vídeo antes de continuar te pido que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones le des like y escribas tus comentarios además también puedes compartir el vídeo con todos tus contactos es totalmente gratis acompáñame con este reportaje de la región tumbes perú perú región tumbes vamos a ver algunos datos muy importantes acerca de esta región en qué situación está tumbes cuenta con 224 mil 863 habitantes si vemos la pirámide poblacional vamos a ver que la mayoría de habitantes son varones 113 mil 519 y mujeres 111 mil 344 también podemos observar en este cuadro el rango de edades y la cantidad de habitantes por edades o grupos etarios vemos en el recuadro en el rectángulo marcado con un color rojo que la mayoría de pobladores de tumbes tienen menos de 34 años si hay un gran porcentaje de población joven que es una población con expectativas y con muchas necesidades que aún no son colmadas por sus gobernantes muy preocupante la situación de tumbes continuemos con los siguientes datos de este reportaje regional de la región tumbes vamos a ver el reporte regional de indicadores sociales vemos que la pobreza total es del 32.6 y la pobreza extrema es de 3.5 ahora con respecto a los hogares con paquetes integrados de cuatro servicios por ejemplo luz agua desagüe teléfono es el 60.2 por ciento en este grupo y en el grupo de vulnerabilidad a la pobreza hay un 44.6 por ciento de gente vulnerable debido a los temas de la pandemia y de la baja productividad económica del país respecto a los indicadores emblemáticos pues si hubo una disminución de la anemia en la región tumbes en 0.6 y en 2.8 entre los años 2018 y 2019 no sabemos exactamente cómo va el 2020 y en 2021 esperemos que eso haya mejorado por lo menos se haya mantenido en cuanto a la incidencia de pobreza monetaria incidencia de pobreza monetaria extrema ahí si los indicadores son negativos en cuanto al porcentaje de hogares con acceso a cuatro servicios básicos también el indicador es negativo hasta el año 2020 estos indicadores emblemáticos la verdad que dan para un video especial de solamente esos puntos por respecto a la pobreza distrital vemos que en cuanto al distrito de Contraemirante Villar en Casitas Contraemirante Villar en la provincia el distrito de Casitas tiene el cuadro más alto de pobreza con 19.8 también en san juan de la virgen en la provincia de tumbes con 14.8 de la pobreza distrital luego podemos ver también en tumbes en san jacinto en los corrales asimismo 14.8 en los corrales y 11.2 en san jacin quizás algunos pueden decir que son índices de pobreza tolerables pero en la actual situación de incertidumbre que estamos pasando en el país esto sí que preocupa demasiado en el departamento de tumbes el 44.4 por ciento de niños y niñas entre 6 y 35 meses de edad tiene anemia valor por encima del promedio nacional que es 40.1 por ciento al 2019 realmente en un cuadro anterior vemos que había disminuido el índice de anemia en tumbes pero todavía el índice total es demasiado alto 41.9 por ciento de niños de 6 a 35 meses de edad tienen anemia y eso va a traer problemas en cuanto a desempeño cognitivo a salud a desarrollo a bienestar social el promedio anual en el perú es 40.0 por ciento que es algo también terrible en cuanto a niños con anemia menores de tres años respecto al acceso a servicios básicos al 2019 los indicadores de hogares con acceso a electricidad y telefonía aumentaron a excepción del resto de indicadores que están por debajo del promedio nacional lo cual es muy grave en la región tumbes esto quiere decir que el tema de el agua el desagüe la electricidad no se da al 100% en la región tumbes esos servicios realmente sobre todo el de agua electricidad y saneamiento están por debajo del promedio nacional así como también el acceso a la telefonía los promedios de la región tumbes están por debajo del promedio nacional indicadores de salud en el departamento entre el año 2018 y 2019 cuatro de los siete indicadores de salud disminuyeron de los cuales llama la atención la disminución en 50.1 puntos porcentuales de la proporción de menores de 36 meses con controles crepes completo para su edad entonces este es un cambio en cuanto a los indicadores algunos están positivos como los mencionados y otros están en negativo los puntos en rojo sobre todo no son puntos negativos y los datos con los puntos verdes en el lado derecho son datos hasta el 2020 que nos dan indicadores positivos en cuanto a los ítems sobre infantes y gestantes esto es en general los indicadores de salud es cierto que cada cuadro amerita un vídeo en especial solamente se dando aquí un panorama general ahora dentro de la política de gobierno hay un plan multisectorial de lucha contra la anemia sobre todo para los niños más vulnerables los más pequeños o menores de tres años y también hay un plan para los que tienen cuatro o cinco años que es ya con menor intensidad pero vemos que los indicadores son bajos vemos que en tumbes falta todavía trabajar más en ese aspecto cuanto para poder mejorar los valores de nutrición en la población porque es muy importante que los niños estén bien nutridos sobre todo en los tres primeros años donde el cerebro necesita proteínas necesita vitaminas entonces es muy importante eso entonces a continuación vamos a ver los indicadores de educación que es tan importante ya que va a comenzar el año escolar en cuanto a los indicadores de educación prácticamente todos los indicadores están en rojo obviamente hubo una crisis en el año 2020 y 2019 una crisis política y de salud y eso también está en relación con la crisis educativa y la crisis de infraestructura la mayoría de los colegios estatales no tienen electricidad en buenas condiciones tampoco tienen internet algunos ni siquiera tienen completo el tema de saneamiento agua potable desagüe y también el tema de la misma infraestructura por cuánto se va a inaugurar o va a iniciar el año escolar con clases semipresenciales y toda una logística y que todavía falta ajustar e implementar es el grave tema de la educación en la región tumbes que también se repite en otras regiones en mayor o menor grado ahora bien en la ejecución del gasto social a nivel de los cinco ejes estratégicos de incluir para crecer la ejecución presupuestal varía entre 27 por ciento y 47 por ciento 47 por ciento por ejemplo en los ejes 1 y 2 de desarrollo infantil temprano en cuanto al pía que es el presupuesto institucional de apertura en el marco presupuestal se aperturó con 99 mil 57 luego el pin que es el presupuesto institucional modificado que es lo que realmente se gasta subió a 128 mil 794 y los que quedan compromisos de pago por 61 mil 34 y así podemos ver en la ejecución del eje 3 el 37 por ciento el eje 4 el 27 por ciento y el eje 5 el al 30 por ciento entonces lo que aquí te he presentado es un panorama general de la situación de la región tumbes hay tantas necesidades y poca capacidad de gestión poca capacidad técnica y menos capacidad de gasto no se gasta bien en lo que realmente los ciudadanos necesitan es preocupante esta situación y más aún con la situación política que estamos pasando hoy en día falta liderazgo falta conocimiento y valores para sacar adelante a esta región y a las demás regiones del perú apenas esto es un panorama general de datos unas pinceladas es una primera presentación en realidad cada cuadro amerita un vídeo específico para explayarme más y para explicar pero son datos necesarios en principio esto que he presentado un primer acercamiento para que pueda tener conocimiento de este reportaje sobre la región tumbes espero que te haya gustado el vídeo que hagas tus preguntas sus comentarios que te suscribas al canal que activen la campanita de notificaciones y que compartas el vídeo a todos tus contactos que tengas un buen día hasta una próxima oportunidad hasta pronto chao chao no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.